Ya no se dedican a esto, pero ¿desde hace cuánto tiempo es que comenzaron con la actividad de la recolecta de la tuna? Estoy hablando acerca de las tunas. Ya habíamos visto videos anteriores donde estábamos nosotros intentando recolectarlas, pero dijimos, ok, esto no lo podemos dejar así. Debemos de ir con las personas que conocen, que saben, que tienen años en esta actividad. Y lo logramos, lo logramos, lo logramos. Para esto tuvimos que traer, obviamente, un poquito protegidos, porque se dice que en las mañanas, en medio de toda la recolección de la tuna, la espina es la que vuela, entonces, pues, la verdad, no queremos sufrir mucho. Utilizo este instrumento que se llama gancho. Esto es para ir bajando todo lo que no se alcanza de guantes, lo de arriba. Mira, él le asignó la tarea de no juntar tuna blanca, sino juntar pura tuna roja, que yo creo que es la más delicada que hay. Solo en Paper Watch. Bueno, gente de Travelling Temazcalapa, ya estamos ahora con las personas que tienen la experiencia, entonces, pues, voy a preguntarle su nombre. ¿Me regala su nombre, por favor? Marcelino Juárez Quesada. El señor Marcelino. ¿Me puede regalar su nombre, por favor? Mario de Los Ángeles Astria González. La señora María y el señor Marcelino. Bueno, nos pueden contar un poquito, ya no se dedican a esto, pero, ¿desde hace cuánto tiempo es que comenzaron con la actividad de la recolecta de la tuna? Yo desde el 20, del 1920. ¿Desde esa época? No, perdón. Tenía 20 años, entonces empecé a trabajar como por el 55. Por el 55. Yo nací en 1940, tenía yo apenas como 14, 15 años, cuando empecé a trabajar en la tuna. Entonces, fue como por el 55, el 50, por ahí. Y ahí para acá, toda mi vida. Esa es a lo que se ha dedicado. Toda mi vida. Perfecto, perfecto. Y ahora ya tenemos todo. Antes era limpiar con la mano y alzar, y luego amarrar con la hierba. No, ahora ya está más tranquila. Ahora ya con máquinas. Ya está la limpiadora, ya nomás de llueve, están atajadizos, no se mojan, terminan y todo. Ya no se sufre tanto. Sí, todo ya está tranquilo. Sí. Ya está más fácil para el trabajador. No, antes era duro. Luego nos agarraba el agua en el campo, donde teníamos tirada la tuna. Había que ir a traer agua para la bala. No, no, no. Problemas. Más pesado. Y luego los carros para cargar en la tarde, ya llegaban hasta las ocho, nueve de la noche a cargar. Y bien mojados. Y esperando a que cargaran. Y así pasamos la vida. Así pasamos la vida. Mucho trabajo y los precios muy bajos. No valen nuestro producto. Sí, sí, sí. Se ha cada, supongo que cada año se va un poquito más devaluando, ¿verdad señora María? Usted, ¿qué recuerda? ¿Qué es lo que más la dejó marcada acerca de la tuna, señora María? Pues lo que más nos marcó a nosotros, que pues a la gente se le tiene que tratar bien, porque el trabajo es pesado, es muy pesado. Darles de comer y todo. Entonces, que su refresco, que su agua, todo lo que ellos necesitan para trabajar. Tenerlos bien atendidos, bien atendidos a los muchachos prácticamente. Para, y su sueldo, su sueldo, son sueldos que no se les pueden ofrecer, un sueldo ni de cien pesos, porque no lo deben el trabajo. Pero hay que pagar. Claro, claro. Tenerlos bien. Doscientos son los que se les paga a ellos. Y nos dan precios para vender nuestro producto muy bajo. Señor Marcelino, ¿usted qué es lo que recuerda, que lo dejó un poquito más marcado en cuanto a esta temporada de las tunas, señor Marcelino? ¿Cómo, en qué? De su vida, o sea, usted me ha comentado que las tunas se ha dedicado desde siempre, pero usted, ¿qué es lo que en el oficio, cuando usted se le facilitaba hacer esto, qué era lo que más satisfacción le daba? No, pues fíjate que nosotros en el campo, yo trabajé también mucho el campo, toda mi vida, pero el campo no le hacíamos mucho caso como a las tunas. O sea, en las tunas nos manteníamos, teníamos todo. Llegaba el tiempo de las tunas del mes de mayo y empezamos a trabajar, el campo igual, pero esto es lo que nos dejaba. Nos manteníamos, nos vestíamos, nos calzábamos y teníamos para cortar nuestra cosecha, teníamos de esto, todo. Yo llegué a tener un pasajero, un rana, con puras tunas. Con puras tunas fui pagando, puras tunas fui pagando. Y alcancé a pagar en ese tiempo, me costó 250 mil pesos el pasajero nuevo. Y lo pagué con puras tunas. O sea, las tunas pagaron el camión. Pagaron el camión, sí. No inventé. En dos años, pues saqué para dos años en la agencia. Y en el primer año pagué casi más de la mitad. Me fue muy bien en las tunas y pagué más de la mitad. Y el segundo acabé de pagar. No, 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 entonces se puede decir, esto es poquito a comparación de aquellos años. No, es que era poquito dinero, pero valía. Claro, claro. Valía, valía el dinero. Ahora qué, un precio no vale nada. No, ya es muy poco. Y entonces 20 centavos valían. Un pan de 10 centavos valía un pan. Ahora cuál, ¿encuentro un pan de un peso? Un peso, dos. No, no, no. Todo ha cambiado, la verdad. Sí, por supuesto. Todo está muy, muy barato. En ese tiempo, cuando valían las tunas, una caja de tunas de esta, de madera, 30, 40 pesos, estaba carísima ya. Sí, ya era. Era mucha lana. ¿Y ahorita en cuánto se está vendiendo? No, 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 está re baratísimo. Nos están pagando a 70 pesos. No, está re barata. El año pasado nos pagaron a 150. El doble. Pero no estaba la enfermedad de ahorita. Claro. Ahorita la cosa es de que no hay gente, no hay compradores. Hay, pero poquitos y no. Antes te llevaban, dame 20, 30 cajas. Ahora no, dame 5, 6. Y no, es que no hay mercado, no se vende. O lo mismo de que la gente no sale a comprar. Claro, por supuesto. Esa es la que nos ha acabado. Sí, pues es que... Señora María, usted cuénteme, ¿qué es lo que más le recuerda, o qué es lo que la dejó más presente en esto de las tunas, en este oficio? Pues que antes era, pues, muy difícil, mucho trabajo, porque todo era a mano, juntar, limpiar. Este, limpiaban en el suelo con escoba y tenían que levantar, este, y ir acomodando en sus cajas. Entonces, eso es, pues, un trabajo muy difícil, en el cual eso le impresiona a usted. Y tenía que esperar la gente a que llegara el carro, que llegaba de México, depende de cómo estuviera el tráfico, cómo estuviera la venta en México, 4, 5, hay veces que eran 11 de la noche y estaban cargando. Los peones, y el chofer y los dueños, porque cargaban varios dueños de huertas. Sí, eran muchos. Había por lo menos, mínimo, unos 25, 30 tuneros. Y claro que llevaban 20 cajas, 10 cajas, 15 cajas. Pero eran muchos, muchos. Aquí los que llevábamos más, más tunas, era un señor que se llama Armilo Coca, y Fidel Rovirosa, servidor, y tu abuelito, Nahum. Sí, Nahum. Y este, ¿quién otro era más? Habíamos pocos, los que echábamos más, ya poníamos 50, 60 cajas, ya. Casi entre esos llenábamos un camión. Perfecto, perfecto. Entre los puros que echábamos más. Y los otros se dedicaba a puro poquiteros, de a 10, 15 cajas. Pero eran muchos, muchos, este, trabajadores de... O sea, trabajaban sus huertas, tenían su huerta, y ellos la cortaban y la llevaban. Claro, claro. No, 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 entonces sí. Y el chofer no dormía, los dueños de las huertitas no dormían. No. Porque acababan de cargar y vete para... Vámonos, ahí en el puente de Barranquillas no había para carretera. Allí en los ambientes nos amanecíamos cuando llovía. Ya casi se vía el carro ya y venía de vuelta de revés. Híjole ese... A veces amanecía uno allí. No, era duro. Sí, sí, sí. Era duro, pero se pasa la vida, va cambiando y ya, ya hay otra vida mejor. Ya, ya se va modernizando un poquito más. Señora María, ¿usted aún continúa cocinándoles a los muchachos o ya recibe apoyo? No, pues son de mi... Siempre, siempre les hemos dado de comer. Hay que darles de comer. Por muchos motivos, pongamos, llegan de cortar, tiran, extienden. Sí, claro. Entonces, si se van a comer a su casa y luego en su casa a lo mejor no hay de comer, se tardan. Unos llegan, otros no llegan y ya los otros están lanzando y no llegan. Entonces, pensamos, ¿no? Vamos a darles de comer, aquí comen todos juntos rápido y a trabajar todos. Claro, claro. Sí, sí, ya quedamos, ya tenemos años que les damos de comer. Sí, toda la temporada de tuna les damos de comer. Perfecto, perfecto. No, 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 pues ahora sí que mis respetos para ustedes dos que se han mantenido en el negocio que tantos años ha estado perdurando a cambio de todos esos altos y bajos, porque pues es un negocio pues muy, muy versátil. Y pues ahora sí que mis más sinceros reconocimientos y felicitaciones para los dos, porque es un trabajo complicado, tanto para las personas que los apoyan y a ustedes como que se juegan pues su tiempo y también obviamente su dinero, porque es una inversión que se encuentra muy, muy, muy en riesgo. Pues ya veo cómo están las huertas. No, no hay, aquí en el pueblo no hay quien trabaje las huertas más que las mías. Y antes año que me enfermé, desde noviembre me enfermé. Y pues mandaba yo los piones y todo eso tiradero que está desecando, pues tiene líquido ya todo eso, se está secando, pero eso no debe estar así, todo está amontonado. Pero pues como estaba yo enfermo, mandábamos los piones. De todas maneras. Ahorita lo que van primero acabando las tunas, luego luego me voy a poner a uno muchachos a rejuntar todo eso. Seca, está seco, ya está quemado. Ya no hay problema, pero se ve feo. Pero para que se mantenga la huerta. Todo se seca, se llueve, se pudre y hasta sirve de abono en la planta. Pero la planta debe estar limpia. Claro, claro. Señor Marcelino, usted actualmente con cuántas huertas son las que cuenta? Pues yo pongamos este año por lo menos tenía yo cuatro mil cajas. Mínimo cuatro mil cajas. Sí, y así cada año. Mira, tengo ocho hectáreas, ocho hectáreas en producción. Y años que sí bajan y años que no. Y así, el año pasado hubo menos, hubo menos producción, pero valió más. Claro, claro. Valió más. Menos gente, menos todo. Y más dinero. Claro, claro. Lo estaban pagando, lo mínimo nos pagaron a ciento cincuenta. La más barata, pero nos estuvieron pagando a ciento ochenta, a ciento setenta. Y sí, estaba bien. Pero ahora no, ahora sí estuvo muy mal. No, y muchas huertas se cayeron, las dejaron caer. En primera, porque estuvo la seca muy dura. No llovió. Se secaron las nopaleras, se cayó la tuna chiquita. Sí, 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 estuvo muy pesado. Y como uno no la cuida, no le echan abono, nada. Entonces, la nopal, pues se tuvo que sentir la seca. Sí, se resitió. Y la dejaron caer, estaba chichada la tuna, me la pidieron cortar. Hay muchas huertas blanqueando, que está cayendo, ya todas cayó. Nada más lo que había bueno era lo que tenía yo. Por ahí, muy poquitas tenían, pero ralona. Hay los del disjunto legario. Sí, tenía algunas cachitos buenos. Pero, porque hay un señor que está dedicado a cuidarlas. Pero ahí nomás medio le hace. Es el que tenía tantitos regulares. Pero de ahí para allá, nadie. Nadie, mi hermano tenía unas huertas y las dejó caer. Pura tonita chiquita. No sirvió ni para juntarla. Híjole. Pues tuvo muy rara la seca. Todo mayo, junio, julio. Hay unas lluvias nada más. Nada más unas lluvias. Pero el que supo aprovecharlas, la aprovechamos. Y el que no, pues las dejó. Pues se queda ahí. Sí. Nosotros estábamos pegaditos atrás de las lluvias. Y mira, gracias a Dios. Sí se logró. Sí valió. Sí creció. Claro, claro. Por supuesto. Señora María, ¿usted qué le diría a la gente que no conoce de lo que es todo este oficio de la recolección y la venta de las tunas, señora María? Pues la gente, simplemente la gente que conoce los trabajos, la inversión y todo, pues la escucha. Pero la que no dice, ay, las tunas, en donde quiera se dan. Pues es una mentira muy grande. Sí se dan, pero no hay calidad. Claro, claro. No hay calidad. Y para que uno pueda, bueno, a mi esposo nunca le ha gustado dejarlas al abandono, a la de Dios. Siempre él ha trabajado y ha invertido mucho dinero para sacar esta producción. Y le gusta ese trabajo. Es campesino 100%. Le gusta trabajar el campo porque hay unas tierritas también para sembrar maíz, cebada, pero ahora este año no nació nada. Se sembró, se trabajó, pero... Muy poco. No hay nada. Este año no va a haber absolutamente nada. Las vilpitas así. Sí, 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 están muy chiquitas. No hay producción. No, nada del campo, estamos la diga. Claro, claro. Señor Marcelino, ¿y usted qué le diría a la gente que no conoce de este oficio? Pues decirles lo que pasamos, lo que vimos y lo que estamos viendo. Pero hay mucha gente, vamos a amar como tú, joven. Tu abuelo, vamos a poner ese de cuasso, el campo era del campesino. No, ya tú no, ya no supites eso. Ya no, ya no. No te enseñaron eso ya. No, para nada. Entonces, ya ahorita pongamos tu papá y tu mamá dijeron no. El campo es bueno, mi padre sufrió mucho, ellos se dieron cuenta, mis hijos no. Que estudien, porque sin estudio no sirven para nada. El campo no deja nada, nada más que aquí, pues ya como sea, se mantienen. Porque saben estudiar, saben hacer las cosas. Pero honesto, yo pongamos mis hijos, tengo cuatro, nadie se acerca. No les gusta esto, no les gusta el campo. Cada quien tiene su ramo de trabajo, pues ya se mantienen con su familia. Pero aquí que vengan a decir, papá, te vamos a echar una mano. No les gusta, ni el campo les gusta. Nosotros todavía sembramos, sembramos maíz, cebada, pero este año como me puse malo, no sembré maíz. Echamos cebada y mira le pegamos, echamos maíz. No, no, se veía claro ahí. No, está muy bueno, está muy bueno el cebada. Pero está muy tarde, viene muy tarde, apenas está mateando. No, ya estamos, se va a acabar agosto. Necesita pasar todo septiembre y octubre para que se logre. Claro, claro. Entonces, toda la juventud ya hoy, ya no hay que trabajar, ya no quieren trabajar. Ya no les gusta esto. Estos muchachos vienen porque no van a la escuela. Pero ahí hay tres que traigo, que vienen a ayudarme ahorita porque no van a la escuela. Pero van en el domingo, van a ver sus papeles como están. Y ahorita acaban de cortar y ya se van a la escuela. Ya no me ayudan hasta el año que entro otra vez. Que salen, me echan la mano. Sí, y saben, y saben hacerlo. Saben hacerlo. Los muchachos que están aquí apoyándoles, ¿son año con año los que le están...? Algunos, como que están allá atrás. Esos tres que están allá atrás, esos ya son viejos. Pues conmigo ya tienen, pues, por lo menos 20 años trabajando. Es lo que nos comentaban, que tenían por ahí de 20, 30 años. Ahí nosotros hay dos, dos hermanos que tienen por lo menos 20 años, cada año. Y en la temporada del trabajo de las nopaleras, van a apodar, van a sacar escombro, van a fumigar. Toda esa cosa que necesitan nopal, ellos se dedican a hacerlo. Y ellos lo saben, lo saben trabajar. Ellos se dedican a hacerlo, sí. Perfecto, perfecto. Pues, agradecerle, señor Marcelino. Muchas gracias, señora María. Gracias a ustedes. Por permitirnos. Me están echando la mano aquí para... Pues a veces al ratito nos ayudan. Claro que sí, claro que sí. Ya con esto, ver el gobierno, cómo está la situación. Ahorita, como ahorita el comisariado anda corriendo por lo del campo. Anda corriendo por lo del campo. Ya vinieron inspectores. A ver cómo está, y está muy mal. A ver si ayudan o no. Claro, claro, un poquito de ayuda para este, pues, gran actividad, que es una de las principales que tiene Temazcalope, porque, pues, como usted lo dice, nuestros abuelitos, en este caso mi abuelito, sus papás, se dedicaban a esto. Entonces, se ha descuidado muchísimo. Mi padre era, toda su vida fue campesino, tenía suyuntas de munglas, tenía sus carros de antes de madera, de ruedas de madera. Entonces, no había camiones, puros carritos de munglas. Tirabas por munglas. Y todo eso, pues, todo se acabó. Tenían su ganado de vacas, tenían su ganado de borregas, tenían sus caballos. Yo todavía me tocó muchos años con mi padre y mi tío. Hasta los 20 años, tenía 20 años cuando me separé de ellos, porque, pues, yo no ganaba nada ahí. Yo no me ganaba nada. Yo trabajaba con mi padre y ellos, pues, para ellos, para su capital de ellos. Y al final, pues, todos se los dieron a sus hijas y... Nosotros nos dejaron, a mí y a Fidel Rovirosa, nos dejaron en la calle. ¿Sí conoces a Fidel? No, no tengo el gusto. No lo conocía, acaba de morir. Su papá del Piporro, del Rubén, de... Ya, ya, ya. Acaba de morir hace poquito. Tiene como unos dos meses. Ese muchacho a mí me enseñó a trabajar hasta una. Él trabajó siempre de joven, era músico. Él trabajaba en una orquesta con los muchachos Dimas. Con el Sosimo, entonces, ellos tenían su orquesta. Y, pues, como ganaba centavitos, ayudaba a mi tío, era su padrastro, no era su papá. Nos ayudaba y a mí me ayudaba, me vestía, me calzaba. Ya me enseñó a trabajar de todo, a manejar camión, a arcinar un carro de mulas, un carro de camión para arcinar el maíz, para melgar con la yunta, para laborear, todo. Él me enseñó, más que mis lindos padres, más que ellos. Pero es que él tenía mucha... ya tenía más preparación. Y mis padres, pues, no estudiaron, no... Eran analfabetas. Y él, pues, ya estudió más. Y ya sí, sí nos enseñó. A mí me enseñó. Todo lo que sí, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Para ayudar. Qué bueno, que entre todos se ayuden, que formen una pequeña familia entre ellos. Sí. Pues que al final entre ellos se están ayudando y son un equipo. Sí. Porque si uno falta, pues ahora sí que les cuesta aún más, se duplica su trabajo para ellos. Sí, sí, es cierto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, señor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señora María, por permitirnos, pues, estar en su casa, por permitirnos conocer su trabajo. Y, pues, que la gente comprenda que el asunto de ver una simple caja de tunas no es tan fácil. Que conozcan todo el proceso que se lleva para que las tengan en su mesa. Sí. Sí, perfecto. Pues, muchas gracias. Al escuchar esa charla de casi de 20 minutos con el señor Marcelino y su esposa María, pues, llegué a la conclusión donde me di cuenta que las tunas, tal y como me lo platicaba mi señora madre, tal y como me lo hacían ver, era la actividad, pues, más, más importante para todas las personas que se dedicaban a trabajar al campo. Y, pues, creo que de viva voz del señor Marcelino, pues, nos damos cuenta de la magnitud y de cómo eran, cómo era vivir en aquellos tiempos, por ahí de 1950, 1960, 1970, que es la edad del señor Marcelino donde él se encontraba, pues, en sus mejores tiempos. Y, pues, bueno, espero que este video les haya servido, les haya hecho saber de lo que era la época de las tunas, al menos aquí en Temazcalapa. Como él lo dice, mencionó a bastantes personas que eran importantes, al menos en ese giro, al menos en el giro de la agricultura. Entonces, desafortunadamente, ya, ya no están con nosotros, pero no saben, no saben lo increíble, lo espectacular que llega a ser el escuchar a las personas de la tercera edad. Y no sé si lo notaron, pero en algunas partes al señor Marcelino le ganaba el sentimiento, le ganaba el recuerdo. Y, pues, esa es la magia de las personas mayores. Y para eso, pues, hay que cuidarlas, hay que quererlas y hay que adorarlas. Porque, pues, son una maquinita de recuerdos para todos nosotros, aparte de ser de nuestra familia. Yo me despido a nombre de mi compañero Alonso, Rodrigo y Marco. Yo soy Julio y esta es una entrega más para Travelling Temazcalapa. Hasta la próxima.